Como director general de la Agencia Logística, quiero presentar a nuestro Club Militar de Oficiales una felicitación muy especial en sus 65 años de historia. Tengo la grata oportunidad de pertenecer a él desde mi nacimiento y ver cómo ha crecido, cómo cada día se fortalece más, cómo cada día presta un mejor servicio y cómo cada día busca la excelencia. Felicitaciones para todos.